¿Hay algo más de qué hablar? Ay, es que hay más. Sí, pero déjame comer, déjame... Yo quiero pensar que lo que viene es algo bueno. Porque si me voy a amanecer con esto así, imagínate. ¿Tú te acostaste con tu cuñado? Yo no sé si Patricia está riendo por los nervios o por qué. La verdad no la puedo entender, porque eso de acostarse con tu cuñado, eso no da risa, eso es grave. Patricia, ¿te acostaste con tu cuñado? Tu hermana no te habla, no te deja ver a tu sobrino. Yo quiero saber, ¿cómo a ti se te ocurre? No, 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 escúchame. A ti se te ocurre sentarte, sentarte aquí y a decirme una cosa como esa. ¿Te acuerdas cuando Mimi? ¿Quién dijo eso? Para comenzar, ¿quién dijo eso? ¿Por qué ella dice eso? ¿De dónde saca ella eso? Mimi necesita un psiquiatra urgentemente y si ella no se va a ir, ni la va a meter el marido, ni la vas a meter tú, pues me va a tocar a mí meterla. Porque para que se invente una vaina como esa es una vaina muy seria. Lo que me dijiste al principio, yo estaba abierta a hablar de una manera pasiva con esa señora. Pero esto, invertarse esto... No, ya estoy harta de la vieja Mimi esta. Como Luis no se la c***, lo más seguro es que el Alzheimer la está poniendo peor y ahora es mi toma, nada, tipa. ¿Cómo voy a estar yo acostando con mi cuñado, por favor? Ella está hablando de ella, porque como ella es una vieja p***. Yo quiero que Mimi Lazo, venga, me lo diga en la cara. Eso es lo que yo quiero. Bueno, ella no te quiere ver, Lucy y Sandra tampoco te quieren ver, no quieren saber nada de ti, porque ellas lo tomaron por sentado de que eso pasó. Lucy y Sandra no me quieren ver por qué eso se pone. Porque no aceptan, no conciben que tú te hayas acostado con tu cuñado. Y le creyeron a la pobre lunática esta. Chama, Mimi lo dijo con tanta seguridad, con tanta verdad, Patricia. ¿Sabes la misma seguridad que me dijo a Mimi que tú eras una p*** y que tú le habías abierto las piernas a su marido? Me imagino. ¿Ah? Me imagino. Se sentó en una mesa y me lo dijo así de cara, de frente, y me dijo a mí, es una p*** chica, llorando y todo con lágrimas. Mimi fue una actriz en 1920, ya que sé que se dejé esa vaina. Ella vive en una telenovela, en una telenovela. La pobre gorda camina así, flotando en la calle, como que vive en una telenovela. Patricia, que me perdone, pero si el río suena es porque piedras trae. Que lo aclare, porque se puede creer que sí, es cierto. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Y tú? ¿Tú vas a quedarte de aquel lado? ¿Tú vas a quedarte de este lado? No, ya va, un momentico, Patricia. Aquí no hay bandos. Yo no estoy en ningún bando. Entonces, tú no estás en ningún bando, pero... No, yo no estoy en ningún bando. Yo no estoy en ningún bando, yo no estoy en ninguna guerra. Ok, yo no te estoy pidiendo que... Yo no voy a tomar partido por ningún lado por el otro. Pero lo estás tomando. Porque no le puedo dar la razón, a ninguna de las dos le doy la razón. No, no, no. No puede ser. ¿Sabes qué? Le das la razón... Yo soy imparcial. Te voy a decir una cosa. Le das la razón, le das la razón al no decir absolutamente nada y haberte quedado sentada ahí en vez de haberte levantado y haber dicho, ¿sabes qué, Mimi? Lo que estás diciendo es demasiado fuerte y yo no estoy aquí para sentarme aquí a escucharte tus m***as hablar de una amiga mía. Pero no, te quedaste ahí y no dijiste absolutamente nada. Porque tú estabas ahí y tú escuchaste todo, ¿verdad? No, pero me lo estás diciendo y te estoy preguntando. No, Scarlett se tiene que decidir. O va a ser mi amiga o va a ser mi enemiga. O va a estar de mi lado o va a seguir oliéndole el c***o a la m***a de Mimi. Y vaya que qué asco, ¿ah? Me voy a ir porque prefiero no seguir sentada hablando con una persona que en estos momentos no deseo hablar. Porque siento que en el momento en que debiste haber sacado la cara por mí, no lo hiciste eso. No lo hice, ¿por qué? Y eso, Eso lo hubiera hecho por ti. Yo hubiera sacado la cara por ti porque lo he hecho. Gracias, Scarlett. De nada. Muchísimas. Te dije que esta tipa iba a llenarlas de m***a la cabeza. Ya lo sé. Vino el 11 y estuvimos aquí platicando. Decidí recibir a Patricia en casa. Ay, debe tener muchísimas ganas de desahogarse, pobre, con el chisme ese que le anda regando de que ese c***o el cuñado. Ay, qué feo. Y se lo habrá comido de verdad. Entonces esta vino para acá a chismorretearte a ti toda la m***a que la otra había dicho. Misma, 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 misma. Es mi comadre. Viene, conversa conmigo, nos vamos de compra, hablamos de la niña, de mis hijos, nos vamos a México, planeamos cosas. Yo no lo puedo tomar como que vino a chismosear. Ay, a ver, discúlpame que te interrumpa, pero ¿qué fue lo que te dijo? Vamos a ver ahora qué fue lo que te dijo porque yo quiero saber cuál es la versión de la bruja esa que le dijo la otra momia. El punto es que Lucy viene a platicarme que Mimi le contó que tú, que si pasó problema con tu hermana porque su marido y chalala. Ya las dos viejas estas de Lucelva a Mimi me tienen reventada. ¿Por qué no agarran, se agarran de las manos y se meten las dos en su sarcófago? ¿Ah? ¿Ya me tienen harta? Mi amiga Scarle, que fue la que me vino con el chisme, no solamente eso, me citó, me citó en el restaurante y no me dijo a mí, Patricia, ¿esto puedes creer que Mimi está diciendo esto? No. Scarle me cita en un restaurante para decirme a mí. Patricia, déjame ponerme la toga. Patricia, esto yo quiero que tú me digas a mí si es verdad algo con su cara de mosquita muerta. No, no te enojes. Mami, ¿cómo no me voy a enojar? Por eso no... Tú me estás pidiendo algo que no se pueda. Lo que quiero es que no produzca más mierda de la que hay. Después de que finalmente de una u otra forma yo podio llevarme bien con las chicas, hacer un grupo de amigas que no conozco, que no me conocen y de una u otra forma pues integrarnos, ¿no? Mire, la pinche vieja esta, a eso. Yo no sé qué le pasa a la vieja pulpo esta que tiene que ella que está inventando que yo soy bruja, por favor, chica. Bruja y ahora que yo me acuesto con mi cuñado ella hablará por ella. Bueno, pero... Y decir que yo le hice brujería a tal punto que estuve a punto de matarla. Está mal de la cabeza y después venir a meterse con mi familia. Imagínate, decir que yo me fui a acostar con el marido de mi hermana. Imagínate, ni me sale, ni me sale porque es que es absurdo. Por eso, pero el punto es este, mami. El punto es que estabas a punto de lograr un grupo de amigas que te hacía sentir cómoda, a gusto. Conversa con ellas y ya. Si Patricia no quiere quedar con una parálisis facial va a tenerse que relajar porque en este grupo de gárgolas los pedos son diario. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Pues mira, te voy a decir una cosa. Te preocupa el círculo de amistades que has venido formando, que ha sido muy bonito, ha sido muy bonito y uno cuando logra eso no lo quiere perder. Mucho menos que ella diga una cosa tan fuerte que no es. Bueno, por eso. Ellas no me conocen entonces podrían creérselo. ¿Quieres un consejo? Tranquilo, así. Olvídate de lo que diga mi min y reúnete con esas amigas pero, 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 un detalle. Te aconsejo que te reúnas con ellas pero a solas. Yo le recomiendo a Patricia que se reúna con estas gárgolas una por una porque si de por sí Patricia es una gallina cacareando, imagínate si se juntan tres. No las juntes y te reúnan, no, porque si no como gallinero no te van a dejar ni hablar y te vas a empujar y las vas a mandar a c*** porque no dejan hablar a nadie cuando se juntan. Entonces, mejor una por una, Lucy primero o Sandra primero, la que tú quieras, la otra después, conversa con ellas tranquilamente como estás conversando conmigo. Que cuando ellas lleguen sientan que en tu rostro hay un ángel. Por donde me salga como una c***. ¿Vas predispuesta? Mamita. Porque sé cómo son. ¿Te vas a comer la fruta o no? Sí. Dale. Vamos a hacer un brindis de fruta. Ay, ching. Sí. Cancélame todas las citas que tengo, llama a Benny y le dices que no, que no venga y no me pase ninguna llamada a menos que sea mi mamá. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno, ni modo ya. Voy a tener que bajar a la populis para poder aclarar una por una toda la m*** que está sacando el tinaco de basura de Mimi. ¿Qué? ¿Sí? Hola, Lucela. Mira, me gustaría hablar contigo lo antes posible. Patricia, tú y yo no tenemos nada que hablar. Sí. Sí, Lucela, nosotros tenemos que hablar porque no necesito aclarar las cosas que se están diciendo que no son ciertas de mí. Y tanto comentario de Patricia no pueden estar equivocados. Patricia, tú y yo no tenemos nada que hablar. No hay nada en común entre tú y yo. Es que, sí, eso es cierto. Tú y yo no tenemos absolutamente nada en común. Pero yo necesito que por lo menos tú me des el beneficio de la duda. ¿El beneficio de la duda? Yo no quiero lidiar con viejas que se acuestan con los maridos de sus hermanas. Así que, es más, yo no te voy ni a incomodar. Y para no molestarte voy a ir hasta tu casa. Así hablamos frente a frente. No, no, no. En mi casa no es bienvenida. Bueno, yo busco un lugar y te mando la dirección. Bye. Resulta ser que me dijo que la hermana no quiere saber nada de Patricia porque Patricia tuvo algo con su cuñado. Oh, my God. Así mismo quedé yo, en shock de que Patricia pudiera hacer algo así. Entonces lo dijo ahí con Lucy. Lo dijo Mimi. ¿Y por qué Mimi dice esas cosas? Bueno, ella dice que ya sabe que es así. Que ellos tuvieron algo y que la hermana se enteró y que, bueno, por eso no le hablan. Y lo dijo ahí con Sandra y con Lucelva. Ellas se molestaron, no querían ver a Patricia, no querían saber nada de ella. El hecho es que yo cité a Patricia para hablar con ella, pues para contar lo que estaba pasando para que ya parara el chisme. Y ella se molestó conmigo. Eso es lo que yo tampoco entiendo. Uno quiere ser amigo de Patricia y decirle las cosas que están pasando y ¿qué hace ella? Se voltea contra uno. Yo sé que nosotros conocemos a Mimi de toda la vida y a Patricia también, pero mantente al margen, mantente al margen de los chismes. Es lo mejor, es lo más sano. Bueno. Ahora Patricia está molestando contigo porque tú le dijiste que estaban diciendo de ella todas esas idioteses. Ajá. Entonces se molesta contigo. Eso es lo único que vas a conseguir de todo esto. A mí me va a escuchar porque yo no voy a permitir que ella esté regando cosas que no son de mí y encima de eso mentira. Lo siento, ¿no? ¿Y esa cara de cementerio? ¿Para qué me quieres aquí? No tengo el tiempo para estar sentada aquí. ¿Qué podrías estar tú haciendo a esta hora de la noche? Mira, yo soy una mujer que tiene muchas ocupaciones. ¿A esta hora de la noche? Tengo familia, tengo una madre, tengo hijas que atender. Yo sí tengo una vida, Patricia, y aparte no quiero quitarte el tiempo porque este es el momento que las p***as como tú salen a caminar a buscar el dólar. Yo tuve una conversación con Scarlett donde me dijo a mí que Mimi está rumorando cosas y que tú y Sandra no me querían ver por algo que Mimi dice que es según ella es cierto. Me parece de muy mal gusto, uno, porque es mentira, y dos, porque me parece de verdad una falta de respeto de parte de Mimi y totalmente fuera de lugar porque se está metiendo con mi familia, con mi hermana y con sus hijos y con su marido. Ojo, métate conmigo que te voy a entrar a palo, pero no te metas con mi familia porque vas a ver sangre, ¿ok? que yo no me lleve con mi hermana no significa nada, pero no te metas con mi familia. O sea, decir que yo me acosté con el marido de mi hermana, o sea, ¿cómo se le ocurre a la loca esa de zafada, fiera, gorda de m*** decir una cosa como esa? Mira, yo no tengo mucho de conocerte, ¿ok? Te abrí las puertas de un lugar precioso en Costa Rica, te quedaste conmigo, todo el viaje de Costa Rica atacándola que es una loca, que es una alcohólica, que es una viejita. Entonces, lo que yo veo de todo esto es que yo sí creo que Mimi te sabe algo. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Y dónde están las pruebas? ¿Y cuáles son las pruebas que el marido de Mimi es gay? ¿Pero qué más pruebas necesita? Dos y dos son cuatro, ¿ah? El tipo es amaneado y no se la quiere c***. Es gay, ¿va? Que lo dice el resto del mundo y aquí, entonces, la mala soy yo. Tú te la pasas diciendo que Mimi es una mentirosa y que se ha inventado el chisme de Scarlett con su marido, con Luis, para taparle que su marido es gay. ¿Qué te importa si es gay o no es gay? Tú fuiste la que te metiste primero con la familia de Mimi. Ahora dices que Mimi metierse con tu familia. ¿Vos conoces Google? Ten respeto. Es tecnología. ¿Y qué te importa? La momia viene a defender a la otra momia. ¿Qué te importa? Nefertiti y su pantalla. Aquí está New York. ¿New York? ¿Qué pasa, New York? Gracias. Ay, mamá, por favor, por favor, qué bonita. Estás malita. ¿Qué te parece esto? ¿Qué tienes? Cuéntame. Mira lo que te traje. ¿Qué? Ay, qué rico. Un detallito para que te endulcen la vida. Puedo sentarme en tu cama. Mi amor. No se te va el hombre ni nada. No te voy a decir, si quieres, ponte, siéntate. A mí me encanta New York. Eso me da tanto placer de que me venga a visitar, de que me quiera. I love New York. Oye, cuéntame. Ay, New Yorkita querida. ¿Qué te cuento? ¿Te acuerdas cuando salimos, montamos el avión, después el rollo? Sí, te vi. Bueno, tú me acompañaste, es tan bella. ¿Tú te acuerdas que yo tenía como un dolor? Sí, una molestia. Una molestia. Y estabas palidita. Entonces llegué aquí y me encontré con este, con el rollo de... de que esto era, me empezó como a salir como una... La típica, este... Culebrilla, culebrilla. Que es algo muy famoso y popular. La veterana está un poco exagerada. Culebrilla ha tenido un montón de gente. Es algo que todo el mundo conoce. Ella está haciendo como que se está muriendo. Tranquila, mija, no pasa nada. Eso es brujería. No. Ay, mimi. Sí, chaco. Creo que no, mimi. Sí, sí, es brujería. Mimi, la brujería dentro de las religiones o el exorcismo o todas esas cosas parten de aquí, mira, de la mente. Es más fuerte. La brujería más fuerte que existe son los malos deseos de muchas personas o de una persona hacia ti o hacia mí o hacia quien sea. ¿Tú crees, de verdad, que esta que... Patricia no me tiene malos deseos, que estamos desayunando? Claro que te odia. Pues justamente me estás dando la razón porque la mala vibra de la Patricia, de la p*** Patricia, fue la que me hizo esta brujería. Yo bajé de energía y ella me agarró con su maldad y su envidia. ¿De dónde sacan eso de que Patricia se acostó con quién sabe quién? Con su cuñado. ¿Pero de dónde lo saca? Bueno, eso lo supe yo hace muchos años. ¿Pero quién lo viste? ¿Tú te acuerdas cuando estaba... No. ¿Viste a Scarlett... ¿Ella vio a mi marido tirando con otro? ¿Viste a Scarlett t***iéndose a tu marido? ¿Qué? No. No. ¿Viste a Patricia t***iéndose al marido de la hermana? No. Entonces no hagamos eso. ¿Por qué no le preguntas si vio a mi marido tirando con otro hombre? ¿Por qué no le preguntas? Pues es que también está haciendo el mismo ejercicio que cualquiera. Si tú me inventas o me difamas algo que no puedes probar, yo invento y difamo algo que no puedes probar. Ok, ok. Está bien. Entonces me estás dando la razón. Aquí la primera que difamó fue Patricia, que dijo que mi marido era gay. Pero lo de ella sí es verdad. Eso es que se c*** su cuñado. Eso es verdad. Yo no lo inventé. Eso lo sabe todo el mundo. Virgen de la Guadalupana Santísima, esto va a crecer como una montaña gigantesca. Y creció. Y creció. Entonces, ¿qué es lo que vengo a decirte aparte de quererte mucho de llevarme bien contigo? Ya no le demos más riendas sueltas a estas situaciones de veretear chismos y arreglar chisme porque va a llegar una consecuencia inevitable y grave. La rabia no se controla a veces, mi amor. ¿Qué te importa si es gay o no es gay? No, no, no me importa, totalmente. O sea, como que yo me voy a acosar con eso. ¿Qué necesidad tienes de estar regándole enfrente de todas nosotras? Es una vergüenza. Sí, sí, sí. Yo no voy a andar divulgando esas cosas. No, pero ¿sabes qué? Que sentaste en alguna casa a escuchar que yo soy, imagínate que yo practico brujería por Dios. No, no, no. La otra le dio culebrilla. ¿Qué es eso? La brujería, la brujería a eso no le voy. Lo que tiene mi mía es un herpes que le pegó por un coraje que pasó. El coraje que tú le hiciste pasar. Yo, no, no, no. Por bocona. Herpes porque con mi marido no se la coge. ¿Por qué? ¿Quién sabe dónde se metió? Patricia es baja y mala y cada vez que abre esa boca sale veneno y no la quiero cerca de mí. Tú no sabes respetar a la gente. Mira, yo soy respetar a mis mayores con los que tienen lógica. No, sabes respetar. ¿Tienes la quinceañera de mi hija? Ni siquiera te diste cuenta de lo que sucedió. Es que no importa. Tú eres mujer. No respetaste. No respetaste. Tienes hijas mujeres. ¿Te parece un buen ejemplo respaldar a una mujer que dice que yo me acuesto con el marido de mi hermana, por Dios? No, señora. Tú lo querés una lengua viperina, chismosa. Yo entiendo que por la edad ustedes son contemporáneas, ¿no? Ay, no. Porque están en la misma edad. Cállate con la edad. ¿Eh? ¿Esto qué es con la edad? Corona de... Con la edad no se puede. ¿Ok? Un día vas a ser vieja. Sí, vete, por favor. Lárgate. P*** barata. Lárgate. A ver si te vas ahí a la calle y consigues algo, aunque lo dudo, porque como tú eres una movia a ti, oh, lo duro es que se te vaya a pegar nada. Estás tan loco. Lárgate. Lárgate. Lárgate, vieja. En el coraje de la discusión no me di cuenta que era salvaje de Patricia me cortó, pero toda esa sangre que he derramado me las va a pagar. Llama a alguien si me está durmiendo los dedos. No te muevas, no te muevas. Hace presión. Una vez más, Patricia acaba de mostrar que es una salvaje pandillera. ¿Qué mujer decente se comporta de esta manera y corta a otra? Se me está durmiendo la mano. Sí, sí, yo sé, yo sé. Saquen esa cámara, ¿vale? ¿Listo? O sea, por favor, saquen esa cámara. Se juro, se juro que yo no quiso hacerle daño. Mi intención en reunirme con Lucela fue aclarar las cosas como dos seres humanos comunes y corrientes. Jamás fue premeditado ni yo quise nunca hacerle daño ni físicamente ni verbalmente. Yo sería incapaz de hacerle daño a nadie. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Como los amigos son para contarse todo, en las buenas y en las malas, yo acudí a mi amiga a New York. Antes de que llegue la la cara tan mentiroso este de Lucelva a echar toda su basura. ¿Y esa cara? ¿Qué pasó? Llamé a Lucelva para hablar con ella para ver cuál era el problema que, a ver, yo quiero saber qué es lo que anda diciendo esta señora Mimi y por qué ella anda regando rumores que no le compiten a ella. Y las cosas terminaron mal. Malcomo. Bueno, pero te estoy mandando a reconciliar perfil bajo, niña relajada, bonita, ojitos, humeditos, ternura y terminó como la fiesta del Guatau. ¿Pero qué hiciste? Ella llegó al restaurante muy agresiva, o sea, de ni saludarme, ni de nada, ni de hablarme, yo no entendía el por qué. Si aquí la ofendía soy yo. Bueno, espérate, pero ¿cómo le hablaste? La llamaste y le dijiste yo la llamé y le dije, mira, veámonos porque necesito hablar contigo. ¿Y qué te dijo ella? Ella aceptó, llegó al restaurante. ¿Y cómo la escuchaste por teléfono? Muy seca. Yo por andar de bien mandada, esto es lo que me pasa. Me toca llamar a la cachifa esta porque encima de eso, la cachifa me trate mal a mí. ¿Y no le dijiste, espérate, dame, como yo te dije, dame la oportunidad de tener el derecho a la duda, escúchame. Yo fui la que te cité, escúchame, ¿no le dijiste? Escúchame. No, es que no, no, fue de frente. ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? Que yo era una p***. ¿Te dijo Lucy eso? Porque yo me había metido con el esposo de mi hermana. ¿Qué piensas hacer cuando muevas el brazo? No, no puedo moverlo. ¿Qué piensas hacer cuando ya se te medio alivie? Mira, sí voy a ir a que me operen porque eso se me va a hacer una cicatriz horrible como las que tengo en los hombros. No, tienes que hacer los brazos y vete sobre de ella. Sí, claro que me voy sobre de ella, madre. Esto fue un ataque intencional de una mujer que está mal de la cabeza. Exactamente. Madre, el tibre. Aún no me recupero del ataque a esa callejonera de Patricia, me doy cuenta que es una pandillera salvaje. Ay, mi amiga, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Tu amiga, la bruta. Ahí las dejo. Gracias, Natalia. ¿Ves lo que me hizo? Oh, my God. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Que tengo una cortada que su copa me la metió dos centímetros adentro y colgaba. Colgaba la carne. ¿Y qué te hicieron? ¿Que te pusieron punto? ¿Qué te pusieron? Me imagino. 30 puntos. No puedo creer cómo es posible que tengamos una nueva asesina en el grupo. Cómo es posible que la carnicera de Patricia venga con cuchillos o con vidrios a cortar a Luzelva como si fuese un pedazo de carne la pobrecita. Está claro que esta mina es una asesina porque primero me ataca a mí y ahora te viene a atacar así de esta forma. Ya no sé. Viene Ninet a verte. Hola amor. Las dejo aquí. Gracias. Gracias Natalia. Qué lindas rosas que te trajo. Mira yo no te traje nada. Yo me vine corriendo. Ay mi vida. What a p***. Tratando de hacerse la amiga esta hija de p*** quiere hacer quedar mal. Tell me. Tu amiga la loca de Patricia a la que se une esa actriz. Pero eso no es... Mujer fracasada. Ella me citó que quería hablar conmigo que cómo es posible que yo soy parte de un chisme tan horrible de meter a la familia. Sí pero eso no tiene nada que ver con querer asesinarte. Nada. Que no pudo cuando yo le contesté y le dije lo que yo sentía de lo que yo pensaba de toda esa conversación obviamente no le gustó y qué pasa y me dice y tú eras una viejita. No. Con todo se va viviendo con la edad agarro el agua y se le aviento el coraje. Nunca más quiero ver la cara de esa p*** barata que encima viene a cortarme y creo que lo hizo intencional. Pues me llega por atrás con la copa. Por atrás. Ella llegó directamente. A herirte. Sí. Ella fue por la cara. Oh my God. Lo que pasa es que yo pude hacer esto. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer con... No muevas el brazo. No, no puedo moverlo. ¿Qué piensas hacer cuando ya se te medio alivie? Mira, sí voy a ir a que me operen porque eso se me va a hacer una cicatriz horrible como las que tengo en los hombros. No, tienes que hacer una tránsula y vete sobre de ella. Sí, claro que me voy sobre de ella, madre. Esto fue un ataque intencional de una mujer que está mal de la cabeza. Exactamente. Más del timbre. Aún no me recupero del ataque a esa callejonera de Patricia. Me doy cuenta que es una pandillera salvaje. Ay, mi amiga, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Tu... tu amiga la... Bueno. La bruta. Ay, chiquita. Ahí las dejo. Gracias, Natalia. ¿Sabes lo que me hizo? Oh my God. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Que tengo una cortada que su copa me la metió dos centímetros adentro y... Oh my God. Colgaba la carne. ¿Y qué te hicieron? ¿Que te pusieron puntos? ¿Que te cosieron? Me imagino. 30 puntos. No puedo creer cómo es posible que tengamos una nueva asesina en el grupo. Cómo es posible que la carnicera de Patricia venga con cuchillos o con vidrios a cortar a Lucelva como si fuese un pedazo de carne la pobrecita. Está claro que esta mina es una asesina porque primero me ataca a mí y ahora te viene a atacar así de esta forma ya no sé. Viene Nineda a verte. Hola amor. Las dejo aquí. Gracias. Gracias Natalia. Qué lindas rosas que te trajo. Mira yo no te traje nada. Yo me vine corriendo y mi vida. What a p***. Tratando de hacerse la amiga esta hija de p*** que quiere hacer quedar mal. Tell me. What a p*** me ha pasado. Tu amiga era loca de Patricia a la que se une esa actriz. Pero eso no es... Mujer fracasada. Ella me citó que quería hablar conmigo de cómo es posible que yo soy parte de un chisme tan horrible de meter a la familia. Sí, pero eso no tiene nada que ver con que no era asesinarte. Nada. Que no pudo... Cuando yo le contesté y le dije lo que yo sentía de lo que yo pensaba de toda esa conversación obviamente no le gustó y qué pasa y me dice y tú eres una viejita. No. Con todo se ve viviendo con la edad agarro el agua y se le aviento el coraje. Nunca más quiero ver la cara de esa p*** barata que encima viene a cortarme y creo que lo hizo intencional. Pues me llega por atrás con la copa. Por atrás. Ella llegó directamente... A herirte. Sí. Ella fue por la cara. Oh my God. Lo que pasa es que yo pude hacer esto. ¿Por qué dices que salieron las cosas mal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese encuentro? La señora me tiró un vaso de agua a la cara. ¿Qué hiciste? No, yo traté obviamente mi reacción fue echarle líquido a ella. Devolvérselo. Devolvérselo. Y la señora agarró y puso el brazo de esta manera y se cortó. Mica, pero si te advertí. Te mandé una reconciliación no una carnicería. ¿Y Lucy por qué no me ha llamado hasta ahorita? Ahorita saliendo de aquí yo voy a tratar de localizarla para ver la otra parte porque a mí sí me interesa y yo sí no soy ningún hijo de p*** que ande metida en brete ni en chisme. Pero si tú eres mi comadre, mi hija, en los momentos difíciles y en los momentos bonitos, en todos los momentos se llama a la familia. Lucy es buena para visitarme y contarme chisme, pero para cuando hay problemas, situaciones familiares no me llamas. Ah, pues mira qué fácil, ¿verdad? ¿No quieres comer quesos carne fría? Relájate un poquito, mi hija, relájate un p***, no un poquito, un p***. No, lo que quiero es que me dé un abrazo porque de verdad mil gracias. no, no se puede, esto no es bullying, eso se tiene que ir. Bueno, yo no me voy a quedar en paz. Hola, María. Hola, Bella. ¿Cómo estás? Susi, yo en estado de shock. En shock me he quedado cuando vi la profundidad de esa herida. Me arrepiento de haber ido a ese encuentro con Patricia. ¿Tenés fotos? No, no, eso quiso matarla. Exacto. ¿Qué se le ha llegado al nervio? ¿Cómo le había ido? Mira, fíjate. Abre la parte. Mira esto. Natalia, mira esto, por favor. Dos centímetros de profundidad. Le pusieron 30 puntos adentro y afuera. Y si no te tapas, eso es. ¿Te lo echó en la cara? Sí, Patricia vino por detrás y trató de cortarme la cara. Patricia le hizo una brujería a Mimi. Yo fui a ver una media y ella me aseguró que le había hecho Patricia una brujería a Mimi y que por eso Mimi estaba con la cuelabrilla porque se pelearon a muerte. Y además me dijo que hay dos mujeres que son, están atrás tuyos que te quieren, te han hecho brujería, que te envidian, que te están persiguiendo, que te quieren destruir. Es una locura. Pero hay alguien atrás de Patricia que le está metiendo mil cosas y es Scarlett. Porque esto pasó en la quinceañera. No, Scarlett es la cizañera porque es Scarlett la que está haciendo todos estos meosos. Porque es Scarlett la que le arruinó la fiesta a Atena. Y es Scarlett la que le hizo que a Lucelva la esté queriendo asesinar Patricia. A Scarlett hay que pararla. Ella no puede seguir con su carita de buena, perfecta y seguir haciendo tanto daño. Yo me encargo. A mí esta mina me tiene que... ¿Vos sabés dónde vive? Sí. ¿Vos sabés? Por favor, dame la dirección. Sí, te la doy la dirección. Esto no se va a quedar así. Mi amiga no va a estar tirada en la cama sin poder ver a sus hijas porque está casi asesinada. Porque mi amiga necesita tener a sus hijas ahora. Oh, my goodness. Estas mujeres están trastornadas. Y esto es porque la p*** Scarlett asesina también, cómplice con esta, es una viborona y le está llenando la cabeza a todo el mundo. Así que vos, por favor, te lo pido, me das la dirección porque ella la podría haber asesinado a Lucy. Esa herida le hubiese cortado las venas y esta mujer no la cuenta. Esta perra con cara de tonta yo no fui. Se cree que porque Luzelva es una dama y una señora tiene el derecho a hacerle todo el daño que se le merezca. No, señor. Yo me voy a encargar de ella. Más o menos sé dónde es la zona pero mandame la dirección. Sandra, no vayas sola. No, tranquila. Quédate con Lucy. Sandra, no vayas sola. Yo tengo mamá ya. Yo no quiero tomar. No te preocupes, yo no voy sola. Yo voy con mis ángeles. No, yo sé. Yo te acompaño. Tengo mis protecciones. Ya me voy. Quédense acá. Suerte. Tranquila, tranquila. Con clase. Sí, sí.